¡Muy buenas a todos! Desde HamnubisGamerDeBarden nos encontramos en un nuevo vídeo de la campaña de los altos elfos del Total War Warhammer 2 Bueno chicos, hemos derrotado a los scaling que estaban por aquí, ¿vale? No sé si queda alguna ciudad o algo, bueno, aquí queda una Luego irá por ella, creo que no le queda nada más en realidad, porque toda esta zona de aquí ya la hemos conquistado a nosotros Y bueno, aquí nuestro compañero, nuestro aliado también ha conquistado una ciudad de los scalings Como digo, solo queda esa de ahí Eso sí, hemos entrado en guerra con esta facción de aquí, que no sé ni cómo se llama la verdad Caran... Caronzcar, ¿vale? Es que los nombres tíos son muy raros algunos Hemos entrado aquí porque nuestro aliado ha entrado y nos ha salido entrar en el bando del aliado o declinar la alianza Entonces he preferido entrar en la guerra Lo que voy a hacer va a ser llevar este ejército con este ejército Al norte, ¿vale? Para matar a este de aquí Poco a poco iré llevando más, porque como podéis ver aquí están los elfos oscuros Que para mí son un problema muy grande, van a ser un problema muy grande dentro de no mucho yo creo Así que vamos primero a conquistar esto de aquí, estas cuatro ciudades de aquí, con estos dos ejércitos Si veo que necesito más, llevaré más, porque estoy subiendo también este de aquí Estoy subiendo un poquito también este, porque tenía todos muy al sur, todos mis ejércitos Y quería... quería subir un poco los ejércitos Este lo voy a dejar aquí prácticamente toda la partida, ¿vale? Esta ciudad es demasiado importante como para perderla Esta de aquí también Por eso... no, esta no, esta de aquí Por eso cuando se estabilice un poquito esto de aquí, ¿vale? El orden público y todo esto Este ejército lo sacaré y lo llevaré a esta ciudad Y... nada más Por ahora no ha pasado mucho más He pasado simplemente creo que cinco turnos o algo así No, no, no lo he contado la verdad Pero bueno, vamos a pasar ahora A ver qué es lo que pasa En principio no creo que pase nada Y bueno chicos, id dejándome en los comentarios, ¿vale? Como habéis estado haciendo hasta... hasta hace un par de capítulos Que los últimos no me habéis puesto nada Eh... ¿Cuáles queréis que sean mis próximos objetivos? Es decir, yo ahora estoy subiendo con dos ejércitos al norte Para destruir esta facción Karaz Kor o algo así Y... pero claro, esto es a corto plazo O sea, a lo mejor son en 10, 15, 20 turnos como mucho Y... y claro, después tendré que hacer algo más No... no he planeado nada a largo plazo Uff... Unedor a caos invade este lugar Toda medida es para evitar que la corrupción Se enseña de tus seguidores Se volverán contra ti y servirán a otro Vale El enemigo ha completado el ritual Vale, se refiere a que... A... a que aquí está... Aquí hay mucha corrupción del caos, básicamente Tendré que hacer algo aquí Que más adelante lo empezaré a hacer Para quitar un poquito la corrupción de estas zonas de aquí Sobre todo Pero bueno Eh... vamos a mejorar el... el este El puerto Que me da mucho dinero Y... vamos a ver que más se puede mejorar Esto también me da mucha pasta Y... ya está Vamos a ir llevando este ejército Lo voy a... eh... voy a intentar acercarlo lo máximo posible A esta costa de aquí Para que esté en el menor tiempo posible en el agua ¿Vale? Es mi... Mi objetivo A ver Por aquí Por ahí Vale El otro donde estaba El otro está aquí Vale Pues vamos para acá Creo que tengo... Acceso militar con esta facción No estoy muy seguro Eh... Tirano A ver, vamos a ver Tirano Creo que sí, eh Vale, sí, sí Tengo acceso militar Vale, perfecto Eh... vale Pues vamos a continuar Eh... tengo aquí personaje Un habilidades del personaje Vale, de este A ver Que le metemos A ver Lo de arriba Resistencia a la magia No lo voy a poner Todavía Eh... no sé si poner liderazgo O defensa Yo creo que le voy a meter defensa Quiero que... Dure más de lo que dura actualmente un general Que tenga más vida, vamos Más defensa Y vamos a ver Estaba subiendo yo este ejército de aquí Un poquito Lo quería subir a este... A esta misión que tenemos aquí Lo voy a meter en esta ciudad primero Y luego ya de esta ciudad pasa aquí Porque si no, obviamente no llega Porque estoy en marcha forzada Lo vamos a meter No puedo, pero bueno Eh... no sé si puedo reclutar aquí algo No, vale Eh... imagino que con estas unidades me llegará O sea, he reclutado aquí leones blancos, vale Que es una unidad muy buena Y... digo yo que con eso me llegará A ver, vamos a meter aquí este ejército Vale He deshecho un ejército, vale Que estaba... estaba... no sé ni dónde estaba Me parece que estaba por aquí Lo he deshecho, vale Porque no lo necesitaba Lo creé solo para el ritual segundo Que dentro de nada ya, chicos Tendremos tercer ritual O sea... alucinante Lo rápido que vamos a hacer el tercer ritual Y todo porque... uff Eh... las flotas sufrirán pérdida De hoy del desgaste del gran remolino Madre mía Eh... y eso es porque Tardamos mucho en hacer el segundo en realidad Pero bueno, no pasa nada Eh... voy a ir creando Más adelante otro general Tenemos seis mil de... De ingresos Que está bastante bien la verdad O sea... Me gustaría tener más obviamente, ¿no? Pero... está muy bien Y voy a crear otro ejército por el... A lo mejor por el sur Porque estoy subiendo dos De los tres que tenía Y solo me queda uno en el sur Vale, me está hablando Alianza defensiva con Apacel Vale, vamos a pedir... Bueno, vamos a aceptar Ya está Me parece correcto Eh... vale A ver Si pasa algo No creo que pase nada, eh Pero bueno A ver Eh... no como a pasar nada Poder económico de los scalings Muy fuerte, tío Pero si solo tienen una ciudad Vale, eh... Puedo mejorar aquí algo Puedo mejorar esto Puedo mejorar también esto Que me da fragmentos del monolito Lo vamos a hacer, obviamente Eh... Vamos a mover primero A ver, un momentito A ver Vale, me dice No está en movimiento Ya me da cuenta, ¿sabes? O sea, lo veo Vale Vamos a salir por aquí Que por aquí no tenemos desgaste Aquí hay desgaste No entiendo por qué, la verdad Bueno, aquí hay un... Un tesoro Pero bueno Eh... vamos a... Padrigos, ¿a dónde va? ¿En serio tiene que dar toda la vuelta? No me jodas, tío En serio ¿Y este? Bueno, este no Ah, bueno, mira Ya sale al agua directamente Tío, pues si has pasado por el agua por ahí ¿Qué más da? En fin Este... No sé quién es Vamos a hacer el... La misión principal Que estaba... Uy, que me paso Que está por aquí Eh... ¿Dónde estaba? Aquí abajo, vale Vamos a ponerlo esto en modo normal Y vamos a meternos aquí ¿Cómo se mete, tío? O sea, en teoría Esto es una misión principal, ¿no? Eh... Que gana esta batalla con el ejército... Ah, con el ejército de Tirion Dios, qué mal Joder Pues nada, no podemos hacerla Y encima a Tirion me lo estoy llevando al norte Así que nada Eh... Vamos a hacer esto... Sí, vamos a hacerlo Vamos a hacer murallas en todas las ciudades que podamos Y vamos a hacer otra cosa Vamos a aprovechar Y vamos a coger esto de aquí Ya que estamos, ¿no? Cogemos el tesoro Y que me da... Vale Un ofragio cargado de tesoros Comienza a hundirse Porque los torpes de su tripulación No han tenido suficiente cuidado Solo hay tiempo para una carga más Antes de que deben abandonar la nave Tu ejército tendrá una mejora de rendimiento en la batalla Tu ejército tendrá una mejora de la campaña Venga, en la campaña Eh... Posibilidades de que aparezcan mejor otros mágicos Más 25 Línea de visión de campa Más 50 Posibilidad de éxito de acontecimientos de enero Más 10 Y tasa impositiva Más 12 Perfecto Bueno, pues salimos de aquí Cuando podamos Y en principio No tengo que hacer nada más en este turno Vamos a mirar lo de la ciudad de los scalings del norte A ver dónde estaba Y cómo va la ciudad esta Esto... Vale, mira Está bajando la corrupción 4% Es que está bajando bastante Y dónde estaba la ciudad de los scalings Estaba aquí, ¿no? No, la han cogido ya, me parece Ah, no, está aquí Vale Pues más adelante iré con este ejército Lo que pasa es que este ejército es solo caballería Me gustaría reclutar algo de infantería Pero bueno, vamos a pasar, chicos Estamos cerca de ya del turno 100 Y como digo, chicos Ponedme en los comentarios Qué queréis que haga Qué facción queréis que ataque O hacia qué lado queréis que vaya Al norte, al sur, al este o al oeste Y para simplemente saber qué es lo que preferís vosotros O sea, me imagino que preferiríais que vaya al norte también Por el hecho de que está la facción principal de los elfos oscuros Me parece que es la facción principal No lo he mirado tampoco Pero creo que es la principal Entonces supongo que queréis eso, ¿no? Altos elfos versus elfos oscuros, ¿no? Sería como lo más típico, ¿no? Por así decirlo Vale, vamos a pasar Le vamos a dar una montura a este señor A señora, perdón Vamos a ver a nuestra hechicera del ejército A ver qué le damos Resistencia proyectil Resistencia a la magia Evasión Vale Vamos a poner esto Que es el primer hechizo que tengo Así de desgaste Vamos a poner Así Y vamos a poner Vale, también está así Por ahí, vale Ya estamos subiendo Nuestras tropas ¿Dónde estaban, tú? Espérate ¿Han conquistado los estos, tú? Bueno Pues ya tengo motivo para ir a por los A por los altos elfos Perdón, elfos oscuros Vale, vamos a mejorar esta ciudad Vale Vale Vale, aquí nuestro general puede hacer nuevas cosas Puede mejorar Eh, a ver Vamos a meterle resistencia a los proyectiles Y vamos a A ver, aquí podemos mejorar también algo Uf, esto Vale Nos vamos para acá Vale Y a ver A ver, a ver Estoy por subir este ejército La verdad es que si subo este ejército Al final voy a tener que crear otro más Así que en principio lo vamos a dejar aquí Por ejemplo En esta ciudad Porque en breves vamos a hacer el El tercer ritual Y digo yo que tendré que tener varios ejércitos Por aquí, por la zona Vamos a ver si puedo crear aquí Murallas Me gustaría crearlas No tengo pasta Bueno, pues voy a Voy a esperar el siguiente turno Para poder crearlas Eh, vale Puedo investigar Vamos a ver que investigamos Eh, fuerza de alma Más 5% Son unidades de maestro de la espada de Jodez Leones blancos Guardia del fénix Y príncipes de dragón A ver Eh, unidades de los guardianes de Liria Yermos plateados Águilas gigantes Vale Menos 5% de mantenimiento Esto es bueno porque tengo muchos arqueros Eh, menos 5% Esto también es bueno Estos dos son Los voy a coger directamente Estos dos Eh, vale Vamos a pasar turno, chicos Y a ver Qué es lo que pasa Ya de cabeza Por los elfos oscuros, ¿vale? Perdón Sigo un poquillo malo Pero bueno A ver Vale A ver Qué es lo que pasa A lo mejor me escucháis un poco más alto Ahora es que me he acercado Un poco el micro más a la boca Que lo tenía un poco separado Vale Eh, quiero llegar a tierra ya Porque no me gusta estar en el mar Porque los combates Las batallas marítimas Eh, son directamente Autoresuelven Se autorresuelven directamente, ¿vale? Entonces por eso no me termina de De gustar mucho la Ir a la A la mar, básicamente Vamos a caer por aquí mismo Vale Eh, y ya podemos poner La muralla En el En esta ciudad Donde estaba aquí Vale Vamos a ponerla Donde estaba Esta de aquí Vale Eh, vamos a ver Esto me da Vale Estoy por crear esto Para poder reclutar aquí Infantería Porque no tengo nada de Y mira Perfecto Pues nada Estoy avanzando mucho En las ciudades Estoy mejorando mucho En todas las ciudades Y la verdad es que estoy muy contento Con ello Eh, es cierto que no tengo O sea, a ver Tengo muchos Muchos ingresos La verdad es que Pensad que Creo que tengo Seis ejércitos Algo así Solo tengo uno completo No estoy muy seguro Este de aquí No, este de aquí Perdona Es el que me dejó Mi antiguo aliado Que cuando nos unimos En la confederación Que es un ejército Súper extraño O sea, súper extraño No tiene nada de infantería Tiene varios carros Caballería Eh, no No sé Es muy raro O sea, a mí Yo nunca hubiese hecho Un ejército así, ¿vale? Pero lo tengo Porque me parece Que las unidades que tiene Son buenas ¿Son este? No, es este, vale Es este Es todo caballería Directamente Tiene los carros De Tirano Tienen los yermos plateados Que es una buena caballería Eh, esta también Que también es bastante buena Y tiene un carro De Ithilmar Sinceramente Los carros Los he probado Solo con el otro ejército Y nada más O sea, no A ver Daño por armas Perfecto Eh, a ver Este hechicero Hechicera Eh, vale Vamos a poner Esto aquí No ¿En serio? Vale Pues esto aquí Vale Y si lo hacemos así Pues venga Chicos Vamos a empezar a sediar Este castillo Bueno, no puedo Porque estoy en marcha Forzada, vale El siguiente turno Eh, has fracasado En la misión Captura y ocupa El siguiente asentamiento Bahía de los glaciares Buah Ah, que aquí tiene Más los scalings Eh Hostia, pues sí que tiene Muchas ciudades En realidad, eh Yo pensaba que solo tenía una Ya todo encaja Entonces ¿Quién es? Bueno Eh, seguimos bajando La corrupción ¿Vale? Mejor Vale El orden público Se está mejorando Vamos a ver Si podemos Reclutar Algo por aquí Vamos a ver Este Vale Vamos a mejorar El puerto Y por ahora Estas ciudades Están bien A ver Esta la podemos mejorar A ver Vamos a ver Esto era para Avances culturales Pero esto ya los tengo Me parece En otra ciudad Eh, a ver Vamos a ver Vale Por ahora no voy a A ver esto No Por ahora no voy a Reclutar nada No voy a construir nada Aquí, perdón Eh Vale Vamos a mejorar A este señor Vamos a poner Una montura Y El locer Es la de siempre La El hueco que está Siempre vacío Eh, a ver Aquí Aquí podemos mejorar Esto Lo mejoramos Perfecto Y creo que Ya no puedo Mejorar nada más Estamos muy a puntito Chicos De mejorar De mejorar Perdón De De conseguir El siguiente ritual Así que vamos a empezar A A reclutar Gentecilla Vamos a quitar esto Y vamos a reclutar Solo lanceros normales Vale Y Vamos a pasar De turno Probablemente Tenga que bajar Este ejército Aquí Bueno Lo voy a dejar Aquí Porque ahí Estoy reclutando Voy a tener que Crear otro ejército Más pronto Que tarde Básicamente Eh El problema ¿Cuál es? Que ahora mismo Lo tengo Uh Aquí Con rango Unidad 5 Uh Eso es muy bueno No me acordaba Ni que lo había puesto Ahí la verdad Vale Lo he dicho Chicos No puedo hacer nada No Vale Pasamos de turno A ver Que es lo que podemos hacer O que es lo que pasa Ahora en este turno A ver si Los Los Elfos oscuros Nos atacan Por estar en su Sitio No Ha pasado ya Además su turno Así que nada Eh Vamos a declarar La guerra Ahora mismo Que nuestros aliados Se metan Ojalá que puedan Venir a A esta zona Del mapa O sea Tampoco está muy lejos En realidad En dos turnos Han llegado ¿Sabes? Desde esta parte De la costa Hasta aquí Pero No sé A lo mejor No me pasan Pasan de mí A ver Eh Vale ¿Podemos mejorar A nuestro general O no? No Vale Vamos a poneros en marcha Normal Marcha normal Y vamos a tocar Con este Declaramos la guerra Chicos Eh Pedimos ayuda Solo tengo Un aliado Bueno Se ha metido Nuestro aliado Con nosotros Me parece Eh Vale Lo vamos a atacar Vale Una cosa Dos turnos A ver Eh Ah mira Se meten los dos Ejercitos Vale Pensaba que el otro No llegaba Vale Vamos a hacer Vamos a atacar Esta manualmente Vale Chicos Es la primera No se si es la primera Batalla que vamos a hacer Contra los Alphos Me parece que ya hemos Hecho alguna Pero el primer Asentamiento que vamos a atacar Va a ser este Así que lo vamos a Hacer manualmente Eh Lo que digo Vamos a ir preparando Los ejércitos de aquí A ver Esto Ya lo he mirado Mira Eh Nivel Vamos a mejorarlo Y vamos a meter Y vamos a meter aquí Más Lanceros Otros dos Más Eh Caballería Me tendría que meter También Si Vale Otras dos de caballería Perfecto Vale Y ya no puedo hacer Nada más Aquí debería Reclutar algo También En este ejército Vamos a reclutar Arquero Uno Arquero Porque no tengo más dinero Me lo he gastado Todo en la muralla De la otra ciudad Y chicos Vamos a ver La diplomacia A ver Si alguien quiere hacer Alianza defensiva Acepta oferta Alianza militar Acepta oferta Vale Este en breve Ya vamos a poder hacer Una confederación Por ahora No la quiero hacer Eh Alianza defensiva Acceso militar Vale Y ya nada más ¿No? Vale Perfecto Vamos a hacer aquí A ver Alianza defensiva Vale Vamos a hacer alianzas defensivas Con todos Porque no quiero Eh Atacar a mis propios aliados Vale Es una tontería ¿No? Pero no Prefiero hacerlo En plan bien ¿Sabes? Eh A ver Vamos a hacer Esto un momentito A ver si me hacen caso A ver No, no, no No te vayas Hijo Joder Odio que pasa esto A ver Vamos a ver Si quieren atacar Aquí a A estos Mira Si que quieren No te vayas No te vayas A ver si Llegan A ver si lo hacen ¿Vale? Eh Vale Pues Investigación No puedo investigar nada Así que pasamos de turno ¿Qué es lo que pasará En este turno? No creo que pase nada O sea No Últimamente no está pasando nada En estos turnos Así que vamos a ver A lo mejor incluso Habéis visto un corte ¿Sabes? De los últimos Cinco Seis turnos O siete turnos Porque no ha pasado Absolutamente nada Si es así Ya os digo No pasa nada Estaba mejorando las ciudades Eh Estaba llevando los ejércitos Al norte Aquí estoy atacando ya Los elfos oscuros Estoy mejorando los Los ejércitos que están por Todas las ciudades de aquí Porque en breves Vamos a hacer el tercer ritual Entonces Por eso estoy mejorándolos Básicamente Y Poco más He hecho alianza defensiva Con muchos De los elfos oscuros De los elfos oscuros Digo De los altos elfos Este ejército Lo he mejorado mucho Porque va a ser uno de mis Principales ejércitos defensivos Para Eh Cuando venga el caos Como podéis ver 2014 Y en 2040 Tenemos Eh El siguiente ritual Vamos a mejorar Este ejército de aquí Porque este El de abajo Ya está bastante mejorado Vamos a mejorar este Vamos a poner Tres Y Un arquero normal Bueno Armadura ligera Mejor dicho Eh Me gustaría Reclutar algo de global Pero es que es muy caro Tío Es que mira 1222 Eh Esta unidad Sabes Uf Uy ¿Esto es donde los tengo Para reclutar? A ver Es aquí me parece ¿No? No Aquí no es Vale Vamos a mejorar esto Y esto lo vamos a poner Aquí Venga vamos Más pasta Eh No se puede ver No se puede ver Donde está la ciudad Esta No Eh No Esto no Eh Ha desaparecido Ah vale Aquí Eh No tiene fondo suficiente Maestro de la espada De joven No sé donde está La ciudad Realmente De estos Tiene que estar Por aquí Supongo No lo sé Ya lo miraré Más adelante Eh Esto está En modo Vale Digo Está En modo Avance rápido Pero no Marcha forzada Mejor dicho Eh Vale Pues vamos a pasar de turno Bueno Tenemos aquí un personaje Bueno Este Lo acercamos más Por si acaso Ya está Eh Vale No sé por qué le he dado ahí La verdad Vamos a pasar ya de turno Chicos Eh Como digo Me gustaría reclutar Un poquito de infantería En este ejército No tengo absolutamente Nada de infantería Tengo todo Caballería Como Eh Carros Eh Artillería Mira Oh Vienen nuestros Esto no sé si es bueno o malo Realmente Porque esta zona Me la quiero quedar yo Entonces A lo mejor Iba a decir A lo mejor divido Mi ejército Pero vamos a atacar El siguiente turno ya Aunque solo tenga una de las torres Porque tengo tres artillerías Y con eso Estoy bastante convencido En que puedo tirar Las Las puertas de la ciudad Así que vamos a atacar ya A esta ciudad Eh Vamos a ver Qué más podemos hacer por aquí Por aquí Por aquí podemos mejorar Mira las murallas Aquí Esta ciudad Vale Vamos a mejorar las murallas Y vamos a mejorar aquí A nuestro Epa A ver Vale Eh No puedo crear caballería Si no es en global Es que en global Cuesta una pasta Chaval Madre mía Tú Eh Es que necesito Por lo menos Artillería Una A lo mejor Necesito algo de caballería Algo que No sé Caballería O artillería A ver Eh Estoy por crear Caballería básica Es que cuesta una pasta Y son Ah mira Es un turno Solo Bueno Vamos a poner tres Y vamos a poner Es que estoy por poner Un Un fénix De pico llameante O incluso una Una de estas Venga ya está Me voy a gastar toda la pasta En eso Pero bueno Vamos a meter Otro arquero Y ya está A ver Vale chicos Vamos a atacar ya la ciudad Tenemos Una Torre de asedio Que en realidad son dos Si no me equivoco Vienen a pares Así que guardamos chicos Eh Y nos vemos En el Campo de batalla Vale chicos Ya estamos aquí Vamos a hacer los Grupos Vale tenemos aquí Estos dos aquí metidos Los vamos a llevar Vale Mmm Lo que va a pasar Me van Probablemente me acaben Destruyendo las torres Vale O sea lo digo Porque tengo muy pocas Vamos a llevarlas aquí Un momento Tengo solo dos Y creo que me las van a acabar Destruyendo Eso sería un problema Muy grave Vamos a intentar Dividirlas Vamos a meter aquí A los arqueros En el grupo Dos A estos En el grupo Uno Eh Vamos a meter Oye Aquí se me ha olvidado Uno Vamos a meter aquí Eh Vamos a meter cuerpo a cuerpo Fuera Nada Vale Eh Vamos a meter aquí Esto En el dos Quitamos esto Vamos a meter a estos En el grupo cuatro El caballería en el grupo tres Vamos a meter esto en el cinco ¿Por qué hago esto? Porque va a venir más artillería ¿Vale? Básicamente es por eso Eh Vamos a ver Uy He metido esto en el grupo Esto en el tres Vamos a quitarlo de aquí Lo vamos a poner A ver A ver aquí Lo más lejos posible Vamos a meter esto aquí Eh Y estos dos Aquí Y esto lo vamos a meter Aquí Iniciamos batalla Chicos Esto aquí Esto aquí Esto aquí La dos Que se mueva rápido Quiero Vale Esto aquí Esto donde va Esto aquí Y esto A ver si se puede poner Aquí Perfecto Vale Ya está llegando Los estos Uepa 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 Que he movido este Sin querer A ver Han destruido Un asentamiento Vale Perfecto ¿Dónde está mi artillería? Tío No lo veo Aquí Vale A ver Vamos a hacer una cosa Chicos Vamos a pausar Porque Madre mía Y A ver Esta aquí Esta aquí Esta aquí Y lo ponemos en el grupo 4 Aquí Vale A ver Esto aquí A ver Vamos a ver Aquí tenemos un arquero En plan mazo random Que no sé por qué está aquí Lo metemos aquí Vale Y a ver Tengo aquí Estos son carros Simples Joder Es que hay mazo de gente Tío Vale Lo metemos con la caballería 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 El 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 Fénix Lo metemos por aquí Y esto Lo vamos a meter Con el grupo ¿Dónde está el grupo de la artillería? Con el grupo 5 Grupo 5 Y aquí tenemos otra caballería Vale Chicos Perdón por pausarlo Pero es que Dios Hay muchísimas cosas Vale Le damos a play ya Chicos Vamos a ver Vale Me han reventado esto Tú Así podrás usarlas En beneficio propio Vale Tenemos un problema Serio Chicos No tenemos No tenemos nada Para poder Invadir Eso es un problema Vale Tenemos hechiceros Que vamos a hacer Y vamos a traer esto aquí Mejor Venga Vamos a por esto Nuestros hechiceros Tenemos aquí un hechicero Vale Disparar ¿No? Digo yo Os he traído para que disparéis No para que estéis aquí Sin hacer nada Estos dos aquí Estos dos aquí Y estos dos aquí Venga vamos A ver Bueno a ver Chicos va a ser muy fácil ¿Vale? En realidad esta batalla O sea Vale Vamos Vamos a mover todos aquí Aquí tengo esto Pero vamos a pegar aquí Y ya está Grande tranqui ¿Sabes? Que se paralicen un rato Y esto también No No puedo Sobre la muralla No puedo Esto Aquí sí que puedo Vale Atacamos aquí Vale Esta es una cagada eso Pero bueno Armadura Se la vamos a dar a estos Vale La puerta La puerta le queda Dañito Poco Le queda poco Vale Dañito Mi fénix Está aquí Bueno Estos que ataquen aquí Estos que ataquen aquí Estos que ataquen aquí Mi general está aquí Vamos a meter esto Vale Vale Atención chicos Caballería Pasamos Generales Pasamos Eh Artillería ¿Dónde está? Artillería Aquí también pasamos Artillería Vamos a parar He puesto que pare ¿No? ¿Verdad? Sí Vale Vale Tú atacas aquí Tú atacas aquí Tú atacas también aquí Vale Tú atacas aquí Tú también Y tú también ¿Por qué no? Vale Tenemos estos aquí Estos carros aquí también Lo llevamos a Estela Para poder disparar Vamos a parar a los arqueros Que me estoy haciendo más fuego amigo Que otra cosa Vale El problema que tengo Como os dije No tengo mucha infantería Y eso es un problema Por aquí hay una Una unidad ¿Vale? Vamos a ir a por ella Bueno es que estos son lanceros Infantería con alabarda Pero bueno Vamos a ir por ellos A ver Gran daño de explosión mágica No voy a poner hechizos aquí La verdad Vale ¿Dónde están mis carros tío? Vale Que vengan por aquí Estos que vengan por acá Estos que vengan por acá Estos que vengan por acá Y vamos a hacerle un sándwich Aquí a nuestro Los enemigos Vale Vamos a hacer que pasen Los arqueros por aquí A ver Que pasen los arqueros por aquí Y nuestro Fénix A ver ¿Qué hacemos? Ah Madre mía Malditas infanterías Maldita infantería Tío Que no tengo nada Tengo mil caballerías Mil arqueros Vamos a disparar Con estos Todos aquí Vale Estos dos que se pongan aquí Y disparamos a estos A ver si les conseguimos dar Vale Tenemos un boquete aquí Un sándwich Perdón O sea un tapón Mejor dicho Vamos a cargar aquí A ver Vale La última unidad está aquí Perfecta Vale Vamos a pasar por detrás ¿Qué problema hay? Pues que como son alabardas Pues me van a reventar Básicamente a la caballería Vale Atacamos por detrás Me falta más caballería A ver si puede venir alguna más Incluso Mi general Vamos a por estos Aunque bueno El general suyo está por aquí Me parece Esta Esta Ahí Bueno De igual Vale chicos Victoria No ha sido la más Sutil Porque es que me falta Mucha infantería Como podéis ver Tengo muy poquita Y encima me la han reventado A la mitad Así que nada chicos Espero que os haya gustado Vamos al mapa de Campaña Vale chicos Ya estamos aquí Vale Vale Lo vamos a ocupar Vale Clima apto Eso es que no me pone No me perjudica Como los Asentamientos que tengo aquí En el norte Vale Vamos a subir a nuestros Hechiceros Esto es un hechicero Esto es un hechicero No, esto es un guardián Vale Vale Vamos a subir aquí A nuestro personaje Estoy dando cuenta Que necesito ataques Para bajar a lo mejor Armadura O algo de eso A los enemigos Pero que problema tengo Que no tengo nada De eso aquí Así que vamos a hacerlo Al contrario Vamos a mejorar Los golpes Y después vamos a mejorar Las habilidades Que podemos aumentar A nuestras unidades Aquí vamos a poner Ataque ya Y en este ejército Vamos a poner A ver Resistencia a los proyectiles Porque no Y vamos a ver Vamos a construir aquí Cosas militares Vale Porque estamos aquí Necesitamos Más fuerza militar Aquí Básicamente O sea Mucha fuerza militar Necesitamos Esto en un turno Se recupera todo Más o menos Menos este que está 2 Y chicos Lo vamos a dejar por aquí La verdad No sé Me ha Hemos salido ya De esta De esta isla Mejor dicho Y nos vamos ya Nos adentramos ya Al norte A por los elfos oscuros Que queremos Conquistar ¿Cuál era la ciudad Que tenía? Había una ciudad Por aquí Que tenía lo de Los monolitos Y chicos Mirad ¿Qué podemos hacer ya? Ya podemos hacer El tercer ritual Pero eso chicos Lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Para No sé si para el comienzo Porque Todavía no estoy Muy preparado Para Me he llevado Muchos ejércitos De mi ciudad Vamos a ver Si podemos Reclutar algo más Por aquí Antes de terminar El capítulo Aquí podemos Reclutar un poquito más Vamos a reclutar Otra caballería Que nos va a venir Muy bien Y estoy incluso Por reclutar Otra caballería O esto Esto me va a venir bien No tengo más hueco ¿Verdad? Verdad No tengo más hueco Estoy por reclutar aquí Como digo Otro General Y este subirlo A la ciudad esta de aquí O dejarlo por aquí mismo Pero Lothern Nos van a atacar aquí Vamos a reclutar Simplemente un general Resistencia a los proyectiles Menos 10 Bueno no pasa nada Lo metemos dentro Y vamos a reclutar aquí Un poquito de De arqueros Porque me parece que aquí Lo que me faltaba Son arqueros Exactamente Vamos a reclutar aquí Arqueros Eh Me gustaría saber Cuando puedo desbloquear Los arqueros buenos Luego lo miraré No os preocupéis Vamos a reclutar aquí Dos arqueros Que es lo que puedo Y chicos Como digo Aquí se termina el capítulo Espero que os haya gustado Dos y seis semanitas Arriba Like Suscribiros a casa Si no lo estáis Y como os he dicho antes Ponedme en los comentarios Hacia donde queréis que vaya Hacia el norte Hacia el sur Hacia el este Que es la derecha Hacia el oeste Eh Lo que queráis Recomendaciones Como habéis estado haciendo Hasta ahora Que ya sabéis que yo Os lo agradezco muchísimo Sé que por comentarios A lo mejor no se nota Pero O sea Porque son comentarios Está escrito Obviamente No se puede poner ahí Un tono de gracias No se que Pero yo os lo agradezco muchísimo Siempre todos los consejos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós